En un nuevo video para el canal, esta vez God of War Si gente, otra vez venimos aquí con God of War Es que ahora ya vamos a hablar así porque ya me estaba aburriendo Ya hace tiempo no subo video Y seguro que eso si se escuchó Vení Fede Bueno, blablabla Acá, pero esto no carga nunca No me carga nunca No, no me carga nunca Muy bien No me carga nunca Es muy bueno Aparecemos acá En la tienda de Sidney A ver que tenemos Si tenemos Primero probemos si tenemos Plata Bueno, no hagas nada de plata No, creo que Nos dé pal Sígueme a Treus Aparecemos un poco debido a la batalla anterior que Doki Porque fue un ejemplo de la de cámara Y lo hace tiempo que yo Capaz que yo voy a hacer un nuevo canal No lo sé Puede ser un nuevo canal Pero Pero Es blanco siempre Que siento Una Que es bastante Completa Como se diría Completa Completa Pero No 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 Cuando Virgen Román DeIGHT Universidad DeM puesto De proyecto Fieril Te Dos 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 Vi Dos Dos Tmas y le digo que yo voy a ser bastante abierto es decir en el sentido de que voy a hacer decisiones atendarias entonces pon en los comentarios si quieren que o las hagan fuera de cámara o en vídeo así no sé ustedes díganlo y yo lo hago y sólo pongan un cofrecito por acá por acá pero primero vamos a fijarnos un otro de esos otro de esos y estos son muy importantes porque te dan vida y ira tuve o decir muy bien tenemos que buscar esos nunca había visto de eso sólo vimos cuatro ahí hay algo a ver ahora qué sé a ver si está todo no, la B, me falta la B a ver la B, la B, la B debería estar ahí muy bien vamos y ahora si no me equivoqué está abierto el cofre no, no, no está abierto que hay otro sello más que hay otro sello más y no me di cuenta bueno, acá hay otro lugar más que de acá le podría dar ahí, ahí, ahí todos los enanos son tan extraños como Brock y Sindri ¡Uuuh! lo he hecho y esto ojo a esto pero la verdad es una mierda porque me sube, me baja y bueno a la que tengo que acabar de comprar fuera de cámara a ver, la B para ya me acuerdo de que la B Mira que esto Está cosiendo un poquito Sí, es eso Ahora tiene que estar abierto El cofre ¿Qué? Para ese lado Ay, bueno Ay, bueno Que me estoy Me estoy Trajeando un poquito Esto ya Ahí, ahí Decime que es este Porque esto me está Ya me está poniendo de mano Vámonos, ahí sí está El cofre A ver que nos da Mira, sí, vamos Tenemos dos Uno más y ya mejoramos nuestra Mira Agarramos vida Ahí Y ahora ya vamos Por Acá se puede ir Sí, vamos por acá No estoy seguro ¿Nos acercamos a la montaña? Así es Sí, sí Nos acercamos Estamos subiendo Ah, quiere que perdamos Apugio Ah, quiere que perdamos apugio ¿Eh? Estamos volviendo, bro Pero acá había algo Sí Es muy importante la plata Y acá Y acá aparece Yo tengo que girar Simple Eso Porque Los flechas Yo sé que se Se queda Transportando El cojero Y acá está Esto es Indicible Ay, veneno No, no, no Bruja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Muy bien ¿Qué pasa? ¿No me va the wrong idea? ¿Qué pasa? Bueno Que es embrobo Bro Quiero ¿Cómo me circumstances Tanto sabe Mucha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siendo ¿Qué pasa? ¿Sí? A ver Madre No podemos ir ahí Y bueno, nos dio plata la bruja La bruja piruja Nos dio plata Y esto No podemos ir ahora Vamos por acá y el camino principal sería este Y vamos por acá Miramos el hacha ¿Crees que podría llevarla yo a esta última parte de la montaña? Porque estamos en la nieve ¿Por qué? Ella significaba más para mí que para ti Solo quiero decir que yo pasé más tiempo con ella Tú siempre estabas cazando Combate, combate ¿Qué vamos a hacer? Tengo que pensar bien mi estrategia Sí, no, ahorita Primero muestra el pecado A ver, el zapato de rupto Ahí, papá Bermane Sí, miras No, 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 no... Qué agaro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira Me rompo en el equipo Yo me rompo pero me rojo buah, que tonto esto, esto si es de tonto, bro allá hay un lindo, lindo cofre que nos va a dar una amarilla que no me gusta esta y ahí ahí eso, que podemos romper a ese ah, amigo mío si rompe le damos a esto y rompe ese porque ahí no le podemos dar a dos no se, no se, si si, eso si ojo, ojo es un cofre legendario legendario estos, si, la mayoría de estos ataques crónicos como este a ver, en el es un ataque ligero nos lo ponemos ahí esto me da una mala pinta porque la otra vez una, una de cámara esto revivieron en el combate lo matamos y revivieron capaz que ahora también reviven no se, capaz ah, por ahí eso no lo había visto bueno esto probablemente va a durar mucho oh 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 ojo oh ¿qué es esto? que mono loco ¡Súñame! ¡Esto es el que voy a prepararte! ¡Súñame! ¡Esto es el que está pasando! ¡Uy, qué dolor! ¡Uy, qué dolor! Muy bien ¡Ah! Ahora lo matamos del cielo Nos matamos del cielo Ok, ya se me cayó Ay, que sabía Ay, mi niño ¿Está bien? Dime que me saqué Dime que me saqué Dime que me saqué ¿Vale? ¿A que me saqué Dime que me voy a hacer Y ya, ya A ti me saqué Fue, ya ¡Qué! ¡Qué! ¡Chau! ¡Cuidado, padre! ¡Ahhh! ¡Cuidado, amor! ¡Cuidado, padre! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Esto, primo! ¡Y ahora mato a esto! ¡Con esto se golpea! ¡Abi! 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 ¡Vaya! ¡Estamos! ¡Mira! ¡No! ¡Aquí! ¡Quién construyó este lugar! ¡Uy, uy! ¡Maldiós! ¡Miscote! ¡Uy! ¡Esto es para mejorar el hacha! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es para poner las armaduras! ¡Para que se mejoren el pecho! No sé, creo No tengo ni idea, pero Supongamos Y acá, a ver, a ver, a ver La montaña Bueno Base de la montaña Vaya Ya veo por qué madre quería que la trajéramos Así es A ver, ¿dónde hay una tienda De Brock o de Sim A ver esto Vamos a agarrarlo ahora Al parecer A ver por acá, plata Y acá Y más plata ¿Por qué podemos ir? Saltarlo Creo que se puede saltar y Bueno Vamos a ver el título No sé cuál va a ser Ogro No sé Ni yo ¿Qué es eso? El título va a ser Ogro gigante La bruja Ojalá estuviera aquí Seguro podría ayudarnos Mi magia es inútil Ante el aliento negro Y no hay forma de rodearlo Que si no vieron Odin se ocupó de ello hace mucho ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que termine su viaje Pero ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada Salvando a mi amigo Ya lo olvidaste Eso se sabe quién es la bruja O sea Una vez casi El aliento negro Es una corrupción mágica Que ni siquiera Yo puedo disipar Solo la luz pura De Alfheim Es capaz de atravesarlo Pero el camino es largo ¿Qué les representa esta meta? Lo es todo Muy Me caso un poco Para ver esto ¿Por qué ayudarnos? Quizá ven ustedes Más de mí De lo que yo misma admito Quizá Quizá si les ayudo Compense toda una vida De errores O quizá Solo me caen bien Aunque le dimos a tu amigo Aunque le dieron a mi amigo Sí ¿A dónde debemos ir? A un reino Más allá del suyo Ahí está Camino a la montaña Completado ¿Vamos a otro reino? ¿Vendrás con nosotros? Solo por un tiempo Solo por un tiempo Muy bien No podemos correr ahora Porque está la bruja Y nunca podemos correr Porque está la bruja Bueno Otra vez Sí Bueno Por acá no podemos ir Usaremos esto Grave ¿Qué? No es posible Sindri dijo que estaba roto ¿Sindri? El enano En la base de la colina ¿Qué? Lo estaba reparando Cuando llegamos No había nadie Cuando pasé Quizá ya terminó Los enanos Son increíblemente hábiles E irritantes Pasándome los dos Que conocemos Eso también Bueno Solo gira A ver cuánto plato Puedo tomar 9 mil Bastante bien Así ¿Ves? Y bajamos Uh ¿Qué hay ahí? ¡Córrete! ¡Córrete! El templo de Tyr Está en el centro del lago Desde ahí viajaremos A Alheim Al menos ya no está Bajo el agua ¿Qué hace esa criatura En el lago? Nadie lo sabe Apareció un día De la nada Justo después Thor atacó Y su batalla Pudo sentirse Por todos los reinos Al final Terminó en un empate Y Thor regresó Junto a Odín Con las manos vacías La serpiente Se quedó Y creció tanto Que ahora abarca Todo Midgard ¿Ves? Te lo dije Se odian desde entonces Están destinados A matarse mutuamente En el Ragnarok ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo Pequeño Agua Agua Ahí no lo sabía ¿Sabes? Nosotros hablamos Con la serpiente del mundo ¿De verdad? Una exageración Soy bueno con los idiomas Incluso con los que nunca había escuchado Pero con él Cuando habla Ahora no puedo entenderle Lamentablemente nadie puede Usa una lengua muerta Se siente solo Muerta Ya vas a ver que después Vamos a poder Hablar con la serpiente del mundo Raro pero Ejercito Ay claro No lo dije al principio Pero suscríbanse Y déjenle un like Si les gusta En los videos Y que haga una serie De God of War God of War Ya vinimos por acá ¿Y si la bruja no sabe trepar? Sí, puede trepar Claro, pero la bruja no trepa Uy, un saco blanco Uy, qué saco Uy Uy, qué saco La cuerda de mi arco se impregnó de la luz de Alfheim Ahora puede despertar la magia de los elfos Espera, no desaparecerá, ¿o sí? No mientras la luz brille libremente Por aquí Uy, tapó eso la bruja, qué bien A ver, podría poner Mono gigante Y nuevo ataque errólico De título Oh, nuevo reino Muy bien, no lo había visto No creo que todo está muy agresurado Porque todo el mundo es un dios Niño, por aquí Todo está pasando Thor Es la serpiente del mundo Thor Es mucho más grande de lo que imaginaba Mira, mordió a Thor O lo morderá Parece Esto es lo que pasó Esto es lo que ya pasó Esto es lo que va a pasar No sé, algo así O lo que está pasando Por acá Ahí va Ahí va El templo de Tyr Construido con ayuda de los gigantes El Gran Tyr lo usó para recorrer los nueve reinos Y mantener la paz entre ellos No parece que haya tanta paz Donde quiera que vayamos Nos atacan En especial las Cosas Muertas Cada vez hay más resucitados. Hubo un tiempo en que las calles estaban repletas de gente. Ahora, todos se escondieron, no huyeron, excepto por los cegadores, lo suficientemente salvajes como para sobrevivir en un mundo así. Bueno, nosotros ya habíamos visto a unos humanos y a... el extraño. Quieren a la derecha al final de las escaleras. Por acá lo que tenía... Otro de esos cristales... ¡Ey! Otro de esos cristales de luz. Esperen ahí mientras despierto la luz. ¡Dios! ¡Funcionó! ¿Qué estamos haciendo exactamente? Arreglando este abandono. Comienza levantando ese eje. ¡Uy! ¡Bien! Ahora regresalo a su lugar. ¡Un nuevo reino! ¡Ahora alinea la rueda con el reele! ¡Perfecto! Ahora coloca el puente junto al camino. ¿Qué? ¡Gira el puente entero! ¿Cómo puede ser que gire el puente entero? ¡Vaya! ¡Eres muy fuerte! ¡Sigue empujando hasta que el puente llegue a la primera posición! ¿Cansado? ¡No! ¡Siempre fue muy fuerte! Respecto a los muertos, oímos que alguien los llamaba caminantes de gel. ¿Pero qué son? Son pobres almas en pena las que les negaron el juicio y la paz. ¿Cómo? ¿Podría la magia van y resucitar a los muertos? Uno. De una vez. Pero esto no es un hechizo. Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado. Algo o alguien hizo uso de fuerzas muy poderosas. Eso es todo lo que sé con seguridad. ¡Ay! Muy bien. ¡Perfecto! ¡Regresa arriba! ¡Estamos listos ahora! ¡Impresionante! ¡No te lastimas de la espalda! ¡No! ¡No me lastimé! Por estas puertas. Y desde aquí esta habilidad. A ver, tenemos habilidades que podemos comprar. Vamos a ver esta. ¡Uy! 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 Esta, mamá. A ver, esta. Combate a distancia. No sé. A ver, esta. ¡Uy! ¡Ay! No sé, no sé, no sé. A ver, primero vamos a ver. Cuerpo a cuerpo es esto. Tres veces y ahí un parra. A ver, este. Ah, cambia rápido. O bueno. Vamos a usar. Amigo, y todavía no nos da para este. Y lo congelás. Lo construyeron los gigantes a los elfos. Todas las razas colaboraron en su construcción. Fue el último gran acto de cooperación entre los reinos antes de que la paz desapareciera. Para siempre. ¡Uh! Y el otro. ¡Uy! Está bastante chetísimo. Abrimos este. Y habíamos comprado otro. ¿No? Sí, pero claro, nos tenemos que empujar con el enemigo porque no se puede ver. Los videos que voy a hacer acá, los directos, van a durar, ponerle una hora y media. Líos. Por ahí. La cuerda de tu arco ya no brilla. Su poder se agotó. Solo quedaban unas pocas cargas de magia en la cuerda del arco y las usamos. Y se las va a dar. Ah, pues. Cuatro, por favor. Uy, 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 uy. Cuando recibas la luz de Alphine, infunde la cuerda del arco con su poder. No lo olvides. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow, wow. ¿Hablas como si no fueras a venir? Lo intentaré. Pero tomaron medidas para que no pudiera salir de Midgard. ¿Por qué? Los dioses no me tienen mucho interés. Es aquí. Está muy oscuro. Este templo lleva dormido bajo el agua casi 150 inviertos. Solo necesita la luz de Bifrost para despertar. 150 años, porque, bueno, solo una de esas las ayudó. Sola de viaje entre reinos. Viaja a Aohen. El título va a ser... Reino de Aohen. Esas raíces no se parecen a tu magia. Es que no lo es. Estas raíces forman parte del gran árbol del mundo. Y hacen posible viajar de un reino a otro. Bueno. Sí, oscuro. ¿Cómo funciona? Necesitarán esto. Un Bifrost. Para poder viajar entre los reinos. Puede capturar, sostener y transferir la luz de Alphine. Bueno, pero acá me está... Coloca el Bifrost ahí. Misaje, me están mandando mensaje, mensaje. Me enfocando el tiempo. ¿Y ahora? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo letargo. Es desde esta sala y de ninguna otra que podrán cruzar a otro reino. Lo que ven ahí adelante representa el templo en el que estamos. Además de las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejados el uno en el otro. Estas puertas, las torres de afuera y los nueve reinos están todos entrelazados y coexisten en las ramas del... El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim. Ahora, gira la rueda hacia nuestro destino actual, Alphine. Espera, ¿esto mueve el puente grande de afuera? Sí, la rueda gira el puente y el puente se alinea con las diferentes torres de los reinos en el agua afuera. Aguarda, en este no hay torre. Y es por eso que no es posible viajar al reino de Jotunheim, sino una torre donde el puente puede empujarse. Sí, después lo van a poner para viajar al reino de Jotunheim. O sea, bueno, no sirve de mucho. Todo reino tiene una runa de viaje que desbloquea el puente a ese reino. Les entrego la de Alphine. No, no puedes dar una de todos. Así sería mucho más fácil todo. Viajar al reino. Estamos listos. No olviden el Byte first. No quieren que se les pase. Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará. Y el reino entre los reinos se abrirá. ¿Cómo piensas que será a un reino? ¿Ves a ese cristal gigante? A cada reino me corresponde a uno. A mí no sé, va a ser... ...el poder del Bifrost para abrir el puente a dicho reino. Es por eso que el viaje entre reinos solo es posible desde esta sala. ...el reino de la Torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 inviernos. Cuando dejaron de verse gigantes en el libro. Al día de hoy sigue siendo misterio. ¿Pueden decir tranqui 100 años, no 100 inviernos? ¿Puedo decir? El reino más allá. Uy, muchachos. Todo lo que nos dieron. Ya, ya tenemos para ver otras dos habilidades. Bueno. Creo que no parece tan oscuro como yo decía. Alguien con tu habilidad no debería tener mucho problema para regresar a Midgard. Y podremos hacer desaparecer ese aire en el... Una vez que captemos la luz de Alfheim, sí. Sí. Bueno. Seguimos en el mismo lugar, ¿no? ¿No? Digo. ¿Cómo seguimos en el mismo lugar? ¿Ahí? ¿Será todo blanco? ¿Será un desierto? ¿Cómo seguimos en el mismo lugar? Entonces... A ver, vamos a ver lo iba... ¡Uy! No era lo que me esperaba. No era lo que me esperaba, gente. Para nada. Así que... Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¿Creen que pueden ver? La luz. Apenas puedo verla. Algo está mal. ¿Ven la columna de luz al fondo? Está en el corazón de un templo circular. Ahí está lo que buscamos. No. No, 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 maldita sea aún, no. ¿Qué pasa? Para restaurar la magia del Vipro, debe sumergirte en la luz. Pero cuidado de no quedar asamado, ¿eh? ¿No? ¿No? No está muerta, ¿verdad? No lo creo. Vamos. Entonces no, no está muerta. Estaría comprando otra armadura porque esta... No te alejes de mí. No toques nada. Creo que lo mataste. Mala cosa. Vaya, ¿de qué se trata eso? No es nuestro problema. Concéntrate. No, 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 no. Fin de una. Los de Tunica perdieron. Tú te fuiste, pero está volando. ¡No! ¡Está listo! ¡No! 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 Escucha que mueres... Bueno, no usamos la ira, ¿eh? La verdad que... No son muy difícil estos combates. ¿Por qué nos atacan? No hicimos nada. ¡Sí! Venimos a su territorio. Eso. Es... Uy, estos cofres. De nuevo para ir a... Otro reino que habrá no entiendo. No tengo que saber a dónde ir a... Bueno, ahora sí. Está bastante... Uy, este reino. A ver qué puedo desfavar. El fuego, el chef. Coso de fuego. Vamos por acá. ¡Uy! Uy, una tienda. Al menos nos acercamos a la luz. Uy, siempre. Puedo mejorar muchas cosas ahora. A ver, armadura de pecho. ¡Ah, pero está mejor! Ah, para mejorar es esto. Para mejorar. Armadura de pecho acá para comprar. Esta me gusta. Sé que esta puede ser mejor. No sé por qué me atrae esta. Lo vamos a ver. A ver esto. O eso. Armadura de trevo. Jovencito. No tenemos... Básicas. Todas son básicas. Necesitas algo más? Bueno. A ver, pomo. Un pomo. A ver. Es decir. Este sería... Este es más fuerte, sería algo. Esta empuñadura. O esta. Más dura. De... No sé. Muy bien. Talipada. No me da para esto. Pero... O tienes una... Oleada de grano. Libera una onda de... Choque. Que infige daño. ¡Ah! Cinco mil. Uy. Espera. Veamos. ¿Cuánto vale la armadura de pecho? Uy. Ocho mil. No la compramos. Bueno. Ahora... Ahorita. El equipo. Acá. Armadura. Esta. Acá podemos poner un símbolo. Ahí ya estamos ahí. Pasar al dos. Uy. Ahí hay algo. Bueno. Digo. Dos. Digo el dos. Un bote. Y ahí. Genial. Un hermoso bote. Un hermoso bote. ¿Qué dijiste? No dije nada. De verdad. Ahora a Treos. Vaya. Empieza a escuchar. Muy bien. La verdad no tengo ni idea cuando vamos de... Veo. Tu madre te habló de este reino. No mucho. Solo que el hecho de que los elfos estén siempre peleando por la luz, los mantenía aislados. ¿Qué lindo que es? Esa luz. Esita. Aumenta. Recarga. Un hermoso bote. Un hermoso bote. De nuevo. No dije nada. Raro. Hubiera jurado que dijiste algo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa, niño? ¡Aaah! Voces. ¿No las oyes? No oigo nada. Hijo de cine. Aprende. Se están alejando. Había gritos. Muchas voces enfadadas. ¿De verdad no las oías? No. No. Era algo. Perverso. No. Esa luz no. No es un momento de esto. Pero. Pero bueno. Mira. ¿Y si intentamos hablarles? No. ¿Y si necesitan ayuda? No nos detienen. Así que no nos preocupan. Solo venimos por. Que no nos preocupan. Tal vez nos hagan un ataque rojo. O algo. Importante. Si hablábamos. O si nos ayudábamos. En la guerra. Para que no la pierdan. O capaz que ya la perdieron. Para que no mueran todos. Mira eso. Debe ser el templo circular. Buah. Acá. Veamos. Tempo. Acá desbloqueamos. Esta zona. Y hay bastantes islas. Para ir. Vamos a ir a una isla. Vamos a ir a una isla. Bueno. Esperen. 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 Mejor. Espera. Mejor voy a terminar ahora. Así mejor. Después me voy a comer. Termino ahora. A ver. A ver. ¿Cómo quedaría? Muy bien. No sé. O weah. A ver. Espera. Bueno gente. Chau. Este fue el video. De hoy. Así que.